Número 2 por las chiquitas de esta chiquita me la llevo hasta afuera este señor para atrás para atrás no no ya no 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 Ya no le está andando grandes que se va a matar No le da el limite a anyone Ahí deja la que se vaya Aquí tiene la atarraya para atrás Un saludo ahí para La salvadora increíble Para mi pequeño enamorado El salvador GT 4K Yo soy el salvador A nosotros nunca nos han dado a nadie los canales Y nosotros les saludamos a ellos Saluda, nunca esperes recibir algo de alguien Saluda a la gente, saluda Un saludo para quien no está Un saludo para mengano La gente saluda nomás Solo cuando reciben algo Ahí están saludando Aprendan Aprendan a hacer En la vida Así, hombre En el que se llama start Me, tú, sacuditela, sacuditela, con la mano, con la mano, es que yo le doy un saludo a toditos, a suscriptores, me, tú, con un trescientos treinta ahí, nueve, parece que está allá, vamos a ver, sí, sí, a su lado, a todos los saludos, aquí anda mi esposa entre medio de las hormigas, grabando, ya me mordieron, yo ando bien picado, ya trabí, ya andan todas chiquitas, esa no, esa se va o se queda, eso, eh, enfóquense, pues, eso es rápido, eso es rápido, enfóquense, enfóquense, como te dan las ganas de andar aquí, puedes verlo porque vamos a la izquierda, ¿Puedes retirar? ¿Sí? A mí también me picó uno. Y le bajan así, mira, se encuervan así. Ya estoy lleno de... ¿Cómo te digo, mira? Ya estamos aquí. Y... La verdad que... Es una chula de andar aquí pescando. Mira cómo anda el pescado ahí. ¡Uh! Mira, a ver. Mira, ¿viste? Sí, lo vi. ¿Viste ese movimiento? ¿Qué pescado fue ese? Salió para adelante, ¿verdad? Tal vez eran los grandes. ¿Ese es el vaso? Ahora sí, me llego a agarrar un vaso grande. Me siento mucho, pero no lo he vuelto. Llego a agarrar un vaso grande. Ahí va, ahí va. Hay base de respeto, ¿no? Ahí fue donde hubo la pelea, pero... Yo creo que ahí no va a haber nada, pues. ¿Ves? ¿Cómo que no va a haber nada? Mira. Mira, ahí andaban peleando esas dos muchachas adentro, mira. ¿Verdad? Mira, da duro enfoque. Se abren la llenera rápido. No espera abrirlo hasta que lleve el pescado. No comes in. ¿Pero qué coche? Mmm. I want to open it. They're going to wait for it to look. He opened it! Loco es enero. Cosit. Loco es. Abrió la guil. No se ve como, ya no se levantó para acá. Entonces, vamos. Ya hicimos cortes de allá para acá. Ahora, vamos a hacer cortes de aquí para allá pero como aquí. Son miles de pescados... Aquí, dame el agua, aquí hay una barbaridad de pescado, que olvídense aquí, aquí hay, te va a romper a muerte y le andas agarrando como loca, te da carambol, entonces, aquí andamos entonces en esta tarea. El pecado, mientras más noche es más grande. y 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 ¿Está bien? Es pein Se cae ahí adentro Son como salidas de agua Ya pasamos Atarrayando aquí Estas todas se van Están chulas, arroz Menos las negras chiquitas Arren esas que se va a ir, darlas rápido Desde que se vaya Saludos para Fernando Primo ¿Está bien? Aquí ya pasamos Pero como les digo Como hay una barbaridad de pescado aquí Aquí puedes ir para atrás y para adelante pescando Tienes eso para atrás Porque la tienes ahí para atrás Tú la tienes donde vaya a asustar el pescado Que está aquí Allá atrasito Ya está pureciendo Y ya está Mira Tres 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 la pesca que va amigos ya llevamos más de 30 pescados ahí ya ahí que dejamos el video Dios los bendiga